Hola, Italina. ¿Cómo estás, Italina? Yo decía, todo cambio, manos, espimos, todos los... Hasta la alta ponte. No sé, habrán que ir a la ponte. Ya. Seguro de títero, cuantas ríos, cuántos kilómetros... Todavía mucha interrupción, Ita. Sí, lo que pasa es que estoy en una escena, pero ya terminamos. Vale, está bien, Ita, no se preocupe. Solo que apagamos el micrófono porque si no se oye mucho en la grabación. Muchas gracias. Vale, vamos a esperar unos minutitos. ¿Por qué los demás no se han conectado aún? Oiga. Bueno, vale. No quiero. Gracias. It's okay. Good evening teacher. Good evening. How are you? Nice. Good evening, Renee. How are you? A little girl, as well. How are you? Very good. Very good. I am glad to hear that. Thank you, right? And you are on your way to home, right? Rachel, you are on your way, right? Está de camino a casa, verdad? Okay, perfect. No worries, right? So we are going to wait some minutes in order the other can connect it, right? So we are 57 minutes past seven, right? And we are going to start at eight o'clock, okay? So I'm going to give you some minutes more, okay? Vale, vamos a dar un poquito más de tiempo en lo que usted llega a la casa, Rachel. Nosotros pues empezamos la clase. Todavía no es hora. Faltan algunos minutitos y así les damos tiempo a los demás que se puedan conectar, okay? Está bien. Vaya pues. Thank you so much. Gracias. 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 Bien, gusto de verla en una clase. Está igual, aunque yo voy caminando todavía para ... ¿Por dónde va? Yo casi llego. Pero qué oscuro se ve ahí. Sí, pero hay luz, mire, ahí se ve el reflejo. Ajá. Pero ya casi llego. Vaya, eso está bueno. Eso también ya llega. ay no, yo ahorita salir de un restaurante voy con compañera clase es que mi esposa me está preguntando que con quien hablo está bien y la misa fue por ahí estaba es que había sí, ya vemos 10 hay una vuelta adelante pues sí, se la puede llevar y nos han dejado a nosotras dos en la cámara sí, veo bueno, que como habían pocos conectados por eso no se ha conectado George George, ya se ha conectado todavía no se ha conectado George hola, buenas noches buenas noches bye 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 I'm waiting for the class, right ok, qué bueno que están esperando por la clase mire, ya ven que se van bien y se extraña y esta la vamos a callar teacher ay ma ay, ya dice no, bueno que ahora tengo un poco cerca acabando es mentira por ahí vamos a llegar a más no los he conectado creo no, no pero falta ahorita estamos 13 y vamos a esperar minutos para que puedan conectarse los demás y así pasamos la lista por primera vez chicos pero, ajá dos ya vemos doce, sí hace rato había mostrado si se desconectó a alguien bueno ay, es que por la lluvia quizás quizás sí, porque a veces está haciendo calor acá sí ok, let's see let's see let's see guys sí, sí dígame perfecta yo le mandé el mapa pero no me quedó tiempo porque caí solo en la calle anduve solo lo hice lo imprimí pues puse la información así en la computadora ajá y lo hice impreso yo sé que no vale mucho pero era peor que no mandara la tarea pero es que ahora lo vamos a mostrar y lo vamos a decir hoy sí tiene que venir más nítido en la dirección de trabajo bueno, pero ya lo mandé al chat y ahí lo voy a ver porque igual lo dejo en la oficina sí, está bien no hay problema vaya good evening candy Roland also Marvin Álvaro Jansi César Catherine hello teacher good evening ¿cómo están? bienvenidos George bienvenidos Scarlett Abel Molina también y Jansi Alemán bienvenidos a la clase a una sesión más ¿verdad? inglés para el trabajo English for work ok so we are 14 right now so we are going I guess we're we can start with the list right maybe the other ones can connect it later right more later and we are going to start to pass the list right now because the time is precious in this time ok hello Giovanni how are you Rosa good evening bienvenidos todos a una sesión más ok vamos a ver qué más se ha podido conectar a esta hora ok let's see let's see Rosalo vaya ¿quiénes tuvieron problemas en la tarea? hicieron la tarea de ayer chicos en la plataforma teacher si puede otro ratito si puede verificar porque yo ya las hice todas pero ajá a ver si me salieron ya todas todo completo porfa vaya está bien más tarde si te vamos a verificar para que si hi teacher hello Scarlett está mandando mensajes sí ya vamos a verificar aunque yo creo que usted está completo Roland la vez pasada creo que la vi que usted ha estado el jueves pasado ajá y motivo a los demás verdad que podamos este avanzar verdad en las tareas espero que no nos podamos atrasar algunos este tuvieron problemas con el final exam no no ok perfecto bye vamos a ver déjenme contarles chicos que este día tenemos un nuevo tema pero primero que todo quisiera cerciorarme verdad de que usted más o menos maneja o maneja bien las las directions porque era lo que estábamos hablando el día de ayer verdad y lo dejamos en continuación lo que voy a hacer ahora chicos es ponerlos a practicar de pareja en pareja para que así pues puedan practicar terminemos rápido y puedan practicar todos al mismo tiempo verdad y luego pasar al nuevo tema que es los demostrativo pronos right vamos a ver déjenme ver vamos a pasar la lista ok denme unos minutitos siempre recordarles que cuando escuchen su nombre pues me digan I'm here or I'm present teacher right ok so let's start Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa present teacher thank you Álvaro Amanda de la Paz Araujo Torres no Ana Raquel Campos Ayala present teacher thank you Rachel Candy Marisela Cisneros Escobar present teacher thank you anda malita la garganta Candy bastante si la oigo no se preocupe vamos a tomar en cuenta eso ok ok let's continue Cisner Alexander Alas Portillo present teacher thank you Cisner Danny Anthony Sigüenza Ventura Danny no ok Daniel Alexander Villavicencio Enrique no ok maybe later Denise Scarlett Montano por ahí la vi que me mandó un mensajito Scarlett ok perfect Ernesto Salvador Mejía Mundo Giovanni Enrique García Cortés present teacher thank you vaya vaya moler el micrófono please porque se ve mucha interrupción chicos Ictalina Castro hi hi thank you Jared Salvador Palma Arteaga si le pido Jared Salvador Palma Arteaga no maybe later Jorge Armando Vásquez Guevara Jorge ok thank you José Abel Molina Argueta José José Abel alguien puede verificar si José Abel está conectado hi Washington let's do it so that's present dice en el chat ok thank you so much Josué Adielo Nofre Durán Josué Adielo Nofre Durán Carla Roxana Landaverde Menjiva present teacher thank you Carla Catherine Stephanie Escolero Orellana present teacher thank you Ligia Magali Vásquez Martínez podemos ponerle mute al micrófono chicos porque se escucha mucha interrupción please Ligia Magali Vásquez Martínez no maybe later right Luis Eduardo Reyes no Luis Rafael Beltrán Roquel present teacher thank you Luis Marvin Alexander López Carranza Marvin are you there ok maybe later René Francisco Mendoza Cárcamo thank you René Roland Cruz Cañas present teacher thank you Roland Rosa López Hernández Rosa are you there yes teacher no tiene encendido el micro ok perfect Jancy Lisseta alemán rubio present teacher thank you Jancy ok perfect vaya con los demás chicos tal vez lo que va es desarrollándose la clase pues o la sesión verdad ellos pueden conectarse tal vez han tenido algún problemita llegar llegar a llegar a casa dice hello Amanda ok Amanda ahorita me voy conectando porque voy llegando al trabajo ok perfect no worries ok ahorita le pongo la asistencia quien más acaba de conectar chicos nobody else vaya dejamos entonces para la siguiente vaya chicos el día de ayer estábamos hablando acerca de las directions decíamos y explicamos cómo este decir cuando estamos este sobre una calle verdad la dirección queda sobre una calle o para dar esa especificación verdad decíamos que la preposición on se ocupaba más que todo para eso verdad y también teníamos la preposición in y la preposición at pero la preposición in se ocupaba en ciertos casos ajá cuál es la regla gramatical que se aplica a la preposición in cuando vamos a ocupar la preposición in en lugares general en lugares cuando estamos en un lugar pero nosotros no especificamos en qué parte de ese lugar estamos o sea cuando hablamos en general pero del lugar del lugar verdad por ejemplo en San Salvador en El Salvador en el parque en el what en el shopping center right or maybe shopping center but you are not going to say where are you maybe there are a lot of shops there right into the shopping center or the mall right but you're not going to specify where are you so in those cases you are going to use the preposition in but what about the preposition at where we are going to use the preposition at where we are going to use at the washing machine que está lavando que va a lavar la ropa no que está la lavadora algo así que ay no o in the in the room at the room no tampoco no se puede ajá at the room at the room meeting right en la sala de reuniones y lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de lugares pero lugares en específico donde usted ya da la 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 como se llama el lugar exacto donde usted está ok por ejemplo in the middle room at the middle room perdón at the at the park at the bank at the hospital right at the library and those types of things right usted va a utilizar la preposición at cuando hablemos de algún específico por ejemplo en el banco en la farmacia en la universidad at the university muy bien trabajo at work muy bien también cuando estamos hablando digamos si estamos en un hospital at the hospital right at the station at the church exact in those cases you are going to use the preposition at y que que significan estas preposiciones significan en yo estoy en tal lugar yo estoy en tal 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 lugar ok y así sucesivamente lo vamos a ocupar vaya también estábamos hablando acerca de que vaya estábamos hablando y recordando las directions cuáles son algunas especificaciones que nosotros utilizamos para dar direcciones en inglés a ver algunas frasecitas que se acuerden o alguna otra preposición que se ocupa para dar algo más exacto cuando estamos dando una dirección como de girar a la derecha o algo así ajá how do you say girar a la derecha on the left on the left on the right muy bien between 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 muy bien between ¿Puedo decir? Ajá, before, right, in front of, right, behind, muy bien, on the Barrios Street, on the Monseñor Romero Street, or maybe the other ones, right, otros nombres de calles, siempre, ajá, siempre se va a decir el nombre de la calle, y luego va a decir usted street, y antes del nombre va a decir on, la preposición on, que significa sobre la calle, tal y tal y tal, right. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a especificar si es sobre una calle, ¿verdad?, o en otro lado. Bueno, también estábamos hablando de cómo decir usted tiene que ir, vaya recto, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Para que vaya hacia adelante. O vaya hacia adelante, vaya recto, se dice aquí, el caliche, ¿verdad?, pero vaya, vaya hacia adelante, ajá. Go straight. Ajá. Go straight. Go straight ahead, o go. Go on the street, right, go on the street, right. Vaya sobre la calle, o vaya hacia adelante, ¿verdad? Si yo digo, cruces en la calle, ¿cómo voy a decir? Across the street. Ajá, crossing the street, ¿verdad?, cruzándose la calle. Y si yo le digo, cruces en la calle, se dice, cross the street. Muy bien, si quiere decir cruzándose la calle, crossing the street. Si quiere decir cruzándose la calle, cross the street, ¿verdad? A eso, vaya, también estábamos hablando de cómo se dice esquina. How do you say esquina in English? Corner. Se dice corner. ¿Y cuadro? Block. Exacto. Vaya, si yo les digo en español, les voy a decir una dirección en español y ustedes me la dicen en inglés, ¿ok? Vamos a ver. Where is the bank? Ok, the bank is, el banco está, usted tiene que ir recto, luego tiene que girar a la derecha, y luego tiene que cruzarse la calle, is, y luego está enfrente, ¿ok? Ajá, ¿cómo se dice en inglés? A ver, ¿qué me lo dice? Ay, mi. Vaya, vamos a escribirlo. Escríbanlo ustedes en el cuaderno, yo se los digo en español, y usted me lo tiene que escribir en inglés, y luego me lo dice en inglés, ¿ok? ¿Les parece? This is a challenge. ¿Qué es un challenge? Un reto, ¿ok? So, that's me, this is your challenge, ¿ok? Vamos. ¿Dónde está el banco? Ajá, mire, usted tiene que irse recto por esta calle, y luego tiene que girar a la derecha, a la izquierda, perdón, luego tiene que cruzarse la calle, y luego está enfrente del hospital. Tiene que ir a... ¿Dónde está el banco? Sería, ¿dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? Ok, vaya. Ajá, ¿dónde está el banco? De ahí, enfrente, ¿verdad? De ahí. Usted tiene que ir recto, girar a la izquierda, luego tiene que cruzarse la calle, y luego el banco está frente al hospital. Australia Heart District. Ajá. Ay, no me digan, solo escriban, y luego le voy a preguntar yo, a ver si es cierto, que acertamos. Dice, your challenge. Ajá. Cruzarse a la calle, el banco está en el hospital hospital. Ajá. Vaya a ser recto, gira a la izquierda, luego cruzarse en la calle, y el banco está enfrente del hospital. Oh, wow. Muy mejor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay que traducirlo. Exacto. Pero utilizando el vocabulario que usted ha estado estudiando, ¿ok? No me hagan trampa a utilizar el traductor. Trate de hacerlo usted mismo, con su vocabulario. Yo solito en el tercero. Ok, perfecto. Sí, Char, yo no lo puedo hacer porque voy en la calle. Vaya, está bien, Icta, no se preocupe. Yo, Char, hágalo por mí. Vaya. Me castigo media hora en Bajita. It's my show. Ay, lo voy a tocar ahí, estar media hora después. Sí, estoy poniendo los minutos, ¿no? Ajá, queda así, los 120 minutos. No, pero aquí voy, mi hijo. No, después me van a dar las tareas a usted. Vaya, está bien, no hay problema. La palabra recto, ¿cómo se diría? Ok, perfecto. Go straight ahead, acuérdense. O vean hacia adelante. O go on the street. O go on the street. O go on the street. Where is the band go straight ahead? Ajá, go straight ahead. De ahí, porque dijo que gire hacia la izquierda. Ajá, a la izquierda, muy bien. Y de ahí, ¿qué más dijo? De ahí, cruzase la calle. Ajá, cruzase la calle. Sería cruzase la calle. Ajá, cruzase la calle. Ajá, cruzase la calle, ¿verdad? Puedo poner solo cruz. Sí. Siempre tiene que poner street. Acuérdense que se va a cruzar la calle. Está a la izquierda, está a la izquierda, y la izquierda puede ser east on the left. Bueno, no, pero como el banco está enfrente del hospital, tiene que girar a la derecha, a la derecha, a la izquierda, perdón. Tiene que girar a la izquierda y luego tiene que cruzar la calle. Y el banco está frente al hospital. ¿Cómo se dice frente al hospital? Usted ya sabe cómo se dice frente al hospital. ¿Cómo se dice frente al hospital? Hola. Enrede. Enrede. Ajá. Enrede. De un centro de hospital. Ajá. Escríbanlo y luego les voy a preguntar, a ver, ¿quién gana el reto? ¿Quién gana el challenge? ¿Ok? ¿This is your challenge? ¿Qué lo hice? no sé si así estará bien ok, vamos a preguntar entonces, ¿quiénes más no terminaron? vaya, ok dos me han terminado ahorita vamos a esperar a tres más con cinco o seis nos vamos ok bien concentradito, lo veo a George ya lo veo frustrado a George ya lo veo frustrado porque tiene que trabajar por dos como la debería dos por uno reality George vamos a ver finished the bank is in front of the hospital ajá yes this is a number three el banco está en frente del hospital vaya, ok, perfecto vaya, ¿quién va a hacer? George, ¿usted ha terminado, George? yes ok, perfecto, perfecto you finish ok, who else? me faltan dos más y luego empezamos ok, two more tic tac, tic tac, tic tac, tic tac tic tac, tic tac a la izquierda, a la izquierda a la izquierda, perdón luego cruces en la calle ¿verdad? y el banco está frente al hospital eso tiene me tiene que escribir a la derecha no, en la izquierda a la izquierda eso me tiene que escribir en inglés ok, utilizando ajá utilizando el vocabulario el banco está frente al hospital el banco está frente al hospital miren qué buena dirección vayan, le van a dar dinero en el banco que háganlo con gusto you're going to get some money ok, so go, go, go lo recibí it's time to pay, guys so that means you're going to make it happy, right? the banco no open y esta linda todavía no llega ay, yo estoy ya te hizo la tarea ya estuvo por eso estoy contenta métale, ita métale ay, no, ita ok, empecemos si gustan ok, vamos a ver yo lo voy a elegir al azar acuérdense que uno de los requisitos usted tenga cámara encendida ok así que no me apague la cámara para los chicos que no están con cámara encendida ok, perfect conect because we have to we have to check participation if you don't connect the camera I cannot do that ok so that means you have to right ok vamos a ver César, Ernesto Abel, Álvaro Carla, Roxana Luis Beltrán Jansi Marvin, Alexander I invite you to connect your camera please in order to start with the practice thank you so much a la izquierda va a que significa tour left exact así es solo eso después ajá ya va a haber pago niños alegrense vamos a ir al banco yo sé que me van a extrañar he said I know that you are going to miss me ok it's all right it's true thanks God I promise I miss you right I miss you guys lo voy a decir for me it's a nice group it's a nice group yes you're right bye bye chicos hoy sí vamos a empezar volunteers o yo el hijo voluntarios or issues o el hijo lo digo yo sí ok ok Rachel go ahead voluntaria a volunteer where is the band me escucha teacher yes I hear you where is the band the street ahead the street in front of the hospital in front of the hospital ok perfect excellent Rachel next René Mendoza how are you please thank you oh please go to a health street you left across the street en front of the hospital okay excellent one more okay one more amanda okay amanda give me the direction that i told you okay and what is the bank go go strange then cross in the street no worries dígamelo como lo usted lo escuchó the bank is in front of the hospital okay perfect maybe you are more near right your nearest right usted tal vez estuvo más cerca de lo que estábamos nosotros entonces por eso que ustedes esa dirección tal vez no tenía que ir a solamente ir recto porque estaba en otra dirección entonces no hay ningún problema se puede que se vale thank you so much okay roxy okay roxy where is the where is the bank um to rise cross their left it is a front of the hospital okay hey it up to right okay to right and to right i had no no es que soy así me dijo me dijo to right oh no 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 repite de gay please because i didn't really well otra vez si usted okay one more time where is where is the bank where is the bank to right cross their left it is in front of the hospital okay dice to right gira a la derecha cruzándose al hacia y luego hacia la a la izquierda y luego sigue recto hacia adelante okay perfect vaya esa es otra dirección muy bien pero está bien tal vez usted venía del otro lado y así verdad no importa that's okay okay el punto es que usted utilice las las el vocabulario que hemos estado practicando okay perfect go ahead vamos a ver hey katherine okay katherine give me the direction please to head to the bank you must go straight the two left and cross the street and the bank is in front of the hospital it's in front of the hospital okay you must go straight ahead usted debe de ir recto rector después debe de girar luego cross in the street girar este cruzarse la calle right y luego está al frente del hospital muy bien excelente vaya vamos a ver giovanni ok giovanni give me the directions giovanni go a stream 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 live the curve the street it back is in front of the hospital okay it's in front of the hospital okay go straight ahead turn left right crossing the street right across the street and then the bank is in front of the hospital okay perfect roland hey Entonces usted estaba más cerquita de la esquina para girar, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Estaba en la otra calle. Porque estamos tan más lejos, ¿verdad? Ok, vaya. Magali, me diga tu dirección, ¿verdad? Muchas gracias, Rola. Muchas gracias a los otros chicos. O los otros participantes, ¿verdad? ¿Cuál es la banda? Ok, es go, ¿cómo es? ¿Tour left? Dijo, go straight ahead. Ok, go straight ahead. Go straight in tour left in front hospital. Ok, go on the street, ¿verdad? Muy bien, usted utilizó la otra frase, pero también se puede decir muy bien. Y significa lo mismo. Excelente, Magali. Thank you so much. Vaya. Scarlett, tell me the direction, please. Teacher, sorry. Yo no escuché nada. Es que venía a todo volumen. Y entonces no escuché nada y acabo de venir y acabo de... Ok, perfecto. No worries. Ok, George, ok, George, tell us the italian direction in yours. No, George. La mía. Por dos. Por dos. Pobrecita. No, just kidding. Solo estoy bromeando, George. Dígame una nada más. Gran presión para George. Where is the bank? Go to the street, tour a left, across the street, and the bank is in front of the hospital. Ok, perfect. Excellent, George. Vamos. Candy. Nice, right? Candy is your term, ok? Go ahead. Go to the street, tour a right, across the street, and the bank is in front of the hospital. Ok, perfect. Excellent, Candy. Congratulations. Bye. Mire, this is la manera como nosotros vamos a dar direcciones. Veo que han estado mejorando bastante, ¿verdad? Este, lo de la dirección. Ayer como que andamos, no sé, como que nos daba penita o no sé, pero nos sentía como que más así. Y ahora no, ¿verdad? Ahora están más sueltos, más motivados. Será por la sesión, no sé. O el día, ¿verdad? Pasamos bien y nos motivaron más. Entonces. Que era lunes ayer. Quizás, ¿verdad? Los lunes ni la calle nos ponen. Bueno, ni modo, ya agarramos el hilo, ¿verdad? Es de repasar, ¿verdad? Eso es práctica. Acuérdense que entre más práctica, mucho que mejor. Cuando dominamos el tema y el vocabulario. Dice, tengo mala señal, teacher. ¿Está yo bien? Ok, Álvaro. Don't worry for that, ¿ok? Vaya. Entonces, chicos, creo que ahora sí podemos pasar a lo siguiente. Les voy a proyectar algo. Vamos a ver. Vamos a compartir pantalla ahorita. Y vamos a ver lo que es el nuevo tema. Hoy es April, Tuesday, 25, 2023, ¿ok? Y nuestro tema es el pronóstico más conocido. There is and there are. Y nuestro objetivo para hoy es que los estudiantes puedan describir la localización de mis y otros lugares. Workplaces, ¿ok? Esto era el objetivo general, ¿verdad? De que usted pueda describir el lugar donde usted trabaja, ¿verdad? O la dirección, ¿verdad? Donde usted trabaja. Y la dirección de los otros compañeros, ¿verdad? Que es lo que hemos estado logrando, ¿verdad? Y con esto, pues, vamos a terminar de completar. Ahora bien, tenemos este Pictionary que nos dice de qué vamos a estar hablando el día de ahora, ¿ok? Tenemos Contable en un Contable Nomes. Vamos a hablar un poco acerca de comidas, chicos. So, we are going to talk about food. Food. Ahora quiero que le den un vistazo al Pictionary y me digan, ¿verdad? Bueno, este es como más fácil, ¿verdad? Acuérdese que está la imagen y está el nombrecito, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos nada más es que practicar la pronunciación. Y usted me puede preguntar, mire, Ticha, ¿cómo se pronuncia hamburguesa en inglés? ¿Cómo se dice la palabrita que está ahí? Y yo lo voy a ir ayudando, ¿ok? Bueno, entonces tenemos los nombres contables y tenemos los nombres no contables en inglés. En cuanto a la comida, ¿verdad? Pero primero que todo, quiero que me digan si ustedes desean saber la pronunciación de alguno de ellos. Yes. Ok. Desde uva, Ticha. Las uvas, ok. Se dicen grapes. Grapes, ok. Let's repeat it. Grapes. Grapes. Si gustan, pueden escribirle otra paréntesis, cómo se pronuncia, para que usted pueda tener una referencia a la hora de recordarlo el día de mañana. Acuérdese que siempre hacemos una review o hacemos un feedback o recordamos la clase porque la Ticha se olvida. Entonces, es como que es necesario, ¿verdad? Para ir más adelantaditos, ¿verdad? Ok, vaya, tenemos, si gustan lo voy a ir diciendo uno por uno, ¿ok? Tenemos muchos. Tenemos burgers. Burgers. Sandwiches. Si usted quiere decir sandwich, es uno. Y sándwiches. Teacher, sorry, pero... ¿Bien? Sorry, pero burger se escucha, se pronuncia, o sea, se escucha igual como se puede escribir, casi igual, ¿verdad? Sí, eso sí, algunas se pronuncian igual, ¿verdad? Pero usted ahí le va a poner cómo exactamente se la escucha. Si usted se entiende o lo maneja así, está bien. No hay ningún problema. Vaya, hamburger es lo mismo que burgers, ¿verdad? Es como un diminutivo de hamburger, que significan hamburguesas, ¿verdad? Igual, sándwich, hasta aquí es singular, y sándwiches es plural, ¿ok? Y al igual que hot dogs, ¿verdad? Hot dogs. Cherries. Apples. Graves. Orange. Oranges, ¿verdad? Oranges es en plural. Y orange, sin S, es singular. Olives, ¿ok? Olives son las semillas de oliva, ¿verdad? Con lo que hacen el aceite. Watermelons. Carrots. Tomatoes. Peas. Salads. Baseables. Pancakes. Salsiches. ¿Qué es? Salchiches. Son salchichas, ¿verdad? Salchichas. Salchichas. Si usted quiere decir nada más una salchicha de sauch. Pero si usted quiere decir salchichas, sausages, ¿verdad? Sal. Also tenemos eggs, ¿ok? Eggs. Eggs. Tell me. Squish. Excuse me. Ok. Mire, este, ¿será que me puedo salir un ratito de la clase para conectarme en el otro celular? Porque este ya se me va a descargar. No worries, ok? Do it. Potatoes. Potatoes. Ok. Potato es patata. Es singular. Pero si hablamos de más de unas potatoes. Potatoes. Cookies. Cookies. Al igual que cookie, galleta. Cookies, galletas. Fries. Fries. Que son papas. O french fries. Que sería papas a la francesa o papas fritas, ¿verdad? Candy or candies. ¿Verdad? Es para plural, candies. Y para singular, es candy. Ok. Also, we have, in this part, bread. 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 Ok. Found. Fruit. 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 Use. 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 Meat. 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 Ok. Rice. 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 Cereal. 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 Ok. Milk. 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 Ok. Let's continue. Coffee. 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 Ok. Tea. Tea. Soap. 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 Ok. Salt. 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 Ok. Fluor. 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 Ok. Sugar. Sugar. Sugar, sugar, butter, 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 mantequilla, right? Cheese, cheese, cheese. Honey, honey, honey. Water, water, water. Chocolate, 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 ok? Aquí no es chocolate, es chocolate. La misma fuerza de chocolate, se escucha como que uno dice chocolate, pero eso no es chocolate, es chocolate, 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 pero cuando se lo dice junto se escucha chocolate, entonces pero es chocolate. Okay, let's continue. Jam, jam, okay? Jam. Seafood, seafood, seafood. Mustard, mustard, mustard. Jam es jalea. Jam. Yes. Seafood son mariscos en general, incluido el pescado, camarón y todos los que pueden ver ahí, ¿verdad? Y un marisco. Vaya, ese es como más general. Un marisco no se puede contar porque es un contable, ¿verdad? Entonces es un nombre no contable, ¿ok? No puede decir un marisco, dos mariscos, tres mariscos, no, debe decir mariscos, right? Y un sol. Y un sol. Y un sol. Si usted quiere especificar uno de cada uno, usted puede decir fish, puede decir shrimp, puede decir lobster, right? O puede decir squid, right? Y those kind of things, right? Or crowd, crowd. Esa es crowd, es cangrejo, crowd. Okay? Crowd. Squid. Squid es calamar, ¿ok? Squid. Ahora vamos con los mustards. Mustard es como mostaza, salsa de tomate, como los aderezos que usted generalmente come, ¿verdad? O comemos, en este caso, la mayonesa, mostaza, salsa de tomate, or ketchup, right? Those kind of things you are going to say mostard. Okay? Vaya. Entonces, chicos, tenemos que acá, esto es contable y esto es no contable. Ahora voy a especificar por qué. ¿Por qué esto es contable, teacher, y esto es no contable? Ah, porque el contable son aquellos nombres que se pueden contar. They are the non-stop you can come. Por ejemplo, un tomate, dos tomates, tres tomates, cuatro tomates, cinco tomates, ¿verdad? Y eso sucesivamente. Una ensalada, dos ensaladas, tres ensaladas, cuatro ensaladas. Aunque algunos pertenecen a los contables y a los no contables, pero eso son excepciones que luego vamos a ver. ¿Ok? Ahora bien, tenemos los no contables. Y los nombres no contables son aquellos que no podemos contar. Por ejemplo, si yo quiero contar el arroz, ¿cómo me diría? No se puede. Entonces, no se puede. Al igual que el azúcar, ¿verdad? El azúcar, o la arena del mar, la sal. Entonces, yo no puedo contar también la sopa, puedo decir una porción de sopa, pero sopa en general es no contable, ¿ok? Al igual, cereal también, ¿verdad? El queso, yo no puedo decir un queso, dos quesos, tres quesos. No, ¿verdad? Yo voy a decir queso en general, ¿ok? Más, no puedo decir un queso, dos quesos. Puedo decir una porción del queso. Dos porciones del queso, tres porciones del queso. Al igual que si yo digo un pastel, a cake, yo no puedo decir, un pastel no es contable, ¿verdad? Pero cuando es uno. Pero yo una porción de un pastel, entonces ya puedo contar. Pero pastel se considera como contable y no contable también. Vaya, entonces tenemos, al igual que el marisco, era lo que le estaba especificando a Roland hace rato, ¿verdad? Yo no puedo decir un marisco, dos mariscos, tres mariscos, por eso es que se considera no contable, ¿ok? Al igual que la mostaza, al igual que el chocolate, usted lo agarra en porción, al igual que el agua, ¿verdad? El agua no se puede contar. Usted puede contar los vasos de agua o las botellas de agua, pero el agua en general, usted no puede contar. Puede decir un agua, dos aguas, tres aguas, ¿verdad? Usted dice una botella de agua, dos botellas de agua, tres botellas de agua y así sucesivamente, ¿ok? And so on, ¿verdad? Más no el agua, dos aguas, tres aguas, ¿ok? Al igual que sugar, miel, una miel, dos miel, tres miel, no se puede. Se dice miel en general. So that means it's un contable, no, porque no se puede contar, ¿ok? Connade. Sí, usted puede decir una cucharada de miel, al igual la mantequilla. Todas las que están en esta parte de acá son no contables. Un contable. Usted no puede contar el café porque no puede decir un café, dos cafés, tres cafés. Usted dice una taza de café, dos tazas de café, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? No se puede, chicos. Por eso se considera no contable. Vaya, espérame, es que este se me corrió la imagen. Entonces, por eso es que se considera así, ¿verdad? Vaya, ahora bien, ya que vimos el Pictionary, ¿verdad? Que tenemos acá. ¿Alguna pregunta, chicos, en cuanto a eso? No. No, ok. Vaya, vamos a ir a fondo. Vamos a ir a fondo. Nos vamos para acá. ¿Ole? There, there is, there are, there is. Vaya, ahora vamos con los Demonstrative Pronouns, que son los temas que nos servirán para describir que algo existe. ¿Qué son los Demonstrative Pronouns? Son aquellas palabras que utilizamos para describir o decir que algo está ahí, que algo existe, ¿ok? Así manejémoslo, manejémoslo, perdón. Y las dos palabras son there is and there are. There is lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de una cosa. Y there are lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de dos o más cosas. De dos o más cosas. Ok, perfecto. Entonces, vamos a los ejemplos. Tenemos que there is, ¿verdad? Que era lo que se está diciendo, es singular. There is más un nombre singular. Y there are más un nombre plural, ¿verdad? En este caso tenemos esos ejemplos que son, there is a book on the desk. ¿Qué quiere decir? There is a book on the desk. El libro en el escritorio, algo así. Hay un libro sobre el escritorio. Muy bien. Y si decimos, there are books on the desk. Hay un libro sobre el escritorio. Entonces, quiere decir que acá es un libro y acá son dos libros. Entonces, por eso yo ocupo are con plurales y is con singulares, ¿ok? Ahora bien, decimos, vamos a ocupar there is más un uncountable noun también, ¿verdad? Lo ocupamos there is como singular porque los nombres no contables, ¿verdad? No se pueden contar, entonces se toman como una unidad. Por ejemplo, si yo digo, there is some milk in the fridge. Hay algo de leche en el refrigerador. Por eso digo, there is. There is some milk in the fridge. Por eso se toma como una unidad y se utiliza is con los no contables, ¿ok? Quiere decir que hay un poco de arroz, hay un poco de sopa, hay un poco de pan, hay un poco de queso, ¿verdad? En el refrigerador usted puede decirlo así. There is, there is, there is. Con un contable noun. Con nombres no contables. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, ahora bien. ¿Es clear esta parte? ¿Es clear this part? Entonces, teacher, como dice que the fridge es un contable no contable. Ajá, es para no contables y singulares. Entonces le podemos poner también, en donde dice leche, the fridge son... Ah, sugar, sugar, se puede. Ok, there is some sugar, sí, así es. Some sugar, se puede. Así es. On the table puede ser también, ¿verdad? Hay un poco de azúcar sobre la mesa. Y a la última podemos ponerle, ajá, sobre la mesa. Ajá, sí, sí, sí. Ah, porque estoy con Gwyn. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Vaya, entonces, seguimos, entonces, chicos. Vaya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar esta parte de aquí, luego vamos con la negativa y así sucesivamente. Esto de Mostrative Pronouns también tiene unas tres partes. Positiva, negativa e interrogativa. Ok, don't forget that, ok, three parts. So, let's start. You are going to write a positive sentence using there is or there are in the chat, ok. You are going to send me a sentence using this. And also you are going to use the vocabulary words that I already give you, ok. Pueden utilizar el vocabulario que ya les di también para realizar la oración. Ok, so let's start. Go ahead. ¿Alguien le pudo tomar captura para que lo mande al grupo? If you want, if you like, I can do that, right? Ok, vamos a ver, ¿dónde estás? Majen, ¿dónde estás? No lo puedo anotar. Y está bien importante. ¡Me perdió! Permítame. Bueno, creo que la perdí, la perdimos. Bueno, ahí, ahí, teacher, ahí. Esta. O la, la, la otra la perdí. La otra, la, 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 las countable and countable nouns. Vaya, esa es. Ese la tomé, pero al otro no. Ok, vaya, esas, ese no sé qué se me hizo. Pero ahorita, 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 ahorita. Acá. Arriba. Ah, ya lo he visto. A un lado. A un lado. Left, no sé qué. Vale, lo voy a hacer más pequeña para que abarquen todo, ¿ok? Y luego a ustedes le dan zoom. Ahí está. Ya, ya le tomé. Ok, perfecto. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Vamos a ver, let's see, let's return. Ok, perfecto. Creo que me quiere dar gripe, me pica mucho la nariz. Alergia. Una loratadina antes que le dé. Pica, vale, exacto. Una coronita, sería bueno. Ay, no, no, me gusta esa cosa. Una limonada. Una limonada caliente, sí, así es. Pero sin sugar. Sin sugar, solo con... No sugar. No sugar. Ajá, hace más efecto. Ah, de verdad, sin nada. Ay, no sabía. Disculpe, ¿qué dijo que íbamos a hacer? Sorry. Vaya, usted tiene que armar una oración positiva y mandármela al WhatsApp group utilizando deris o derar y puede utilizar el vocabulario que le mostramos hace rato, ¿verdad? En el picture, Nari. Ah, con algo como una fruta o algo. Sí, ajá, el punto es que usted practique lo del vocabulario. Usted puede armar la oración, ¿ok? Y acuérdense que siempre van a utilizar una preposición también, ¿verdad? O sea, que digamos que puede ser un, como diga, deris, 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 ah, tomat. No. ¿A qué? ¿Deris, ah, qué? No, yo creo que tengo. Ajá. Ah, tomat, tomat. Ajá, a tomato, vaya, pero en singular, no en plural, ¿ok? Porque deris es para singulares, para uno, ¿verdad? O nombres no contables. En esos dos casos vamos a utilizar deris. Pero si es plural, vamos a utilizar derar. Si usted quiere decir tomatos, en plural, va a utilizar derar. Bueno, pero mándemelo en el chat de la meeting, guys. Por favor. No, no en plural, no en plural, no en plural, no en plural. En el de la clase. Sí, en el de la meeting. No en whatsapp group, ¿ok? OK. OK. Echere, esto estará bien. There is a cake on the table. Sí. Sí. There are patatas in the refrigerator. Ok. There are potatoes, right? Potatoes in the fridge. Or in the refrigerator, right? There is some milk in my glass. Ok, perfect, Escarlet. Muy bien. There is a mango. Ok, perfect. Huiz, ventas, decir. Ok, yo contesté, pero no me escucho. No me escucho. ¿Cómo se dice? Para poner canasta. ¿Cómo se dice canasta? Basket. Rosita, usted tiene que activar el micrófono para que pueda escuchar, para que podamos escucharla. Vaya, ok, basket, se dice así, mire. Ok, there are... Son dos, verdad. There are great, delicious. Vaya, acuérdense que el... Permítame, solo voy a explicar esta parte porque si no se van a confundir. There are great, there are great, delicious. George, usted tiene que poner el adjetivo calificativo antes del nombre. En este caso quedaría, there are some grapes, right? Algunas uvas, there are, porque there are, es para plurales. There are some delicious, delicious grapes, con S, grapes, ok? Ok, grapes. There are some delicious grapes, ok? There is soup, ok? There is... Hay sopa, pero ¿cómo? Vamos a estructurar mejor la oración. There are some soup, hay algo de sopa, sobre la mesa, o en el refrigerador, o en el plato, ¿verdad? Usted específica dónde. There are some tomatoes in the fridge, ok? Perfecto, Katherine, Stephanie. Así es, tomato in the fridge. Vamos a ver, who else? There is rice with kitchen, oh, with kitchen, with chicken, perdón. Ay, yo ya estoy leyendo mal. There is rice, some rice, en este caso tal vez, tal bien, ¿verdad? Some rice with chicken, ok? Jansi alemán, thank you, esto está bien. There are apples in the supermarket. Sí, también, there are apples in the supermarket. There is some olive, olives, right? Algunas semillas de oliva, right? Some olives sit right on the table. Algunas semillas de oliva sobre la mesa, ok? O algo de oliva, ¿verdad? Some olives. No, porque olives es contable, ya me acordé. Sí, olives, no. Tiene que decir some olive seeds, que son semillas, on the table, ok? Ok, there, Teresa, Isa. Carlita, este, creo que le, que el, la cosa del celular le está corrigiendo. Sí, sí, ahorita. Ahorita lo vuelvo a enviar. There it is, ok, no worries. Vamos a ver, ¿quién más? Who else? Oh, muchas luz me está molestando. Vamos a ver, vamos a ver un poco el brillo. Ok, let's see, who else? Vamos a ver, let's see. ¿Qué más, chicos? Solamente tengo participación. Ok, there are some delicious apples. Apples with S, ok? Because it's plural. Some, se escribe somne, ok? Som, ya se lo puede escribir acá. There are pancakes ready to eat, ok? Som significa alguno, algo, right? Algo. O algunos. Vamos a ver, there is a cup of coffee. En este caso, al revés. There is a cup of coffee on the table, ok? Perfect. Cup of coffee, ok? We have to check a little bit the spelling, guys. Vamos a ver, ¿qué más? Sería, there is a cup of coffee. A cup of coffee, así. There is a cup of coffee on the table, ok? On the table. ¿Quién dice cup of coffee? On the table. There is sugar in the kitchen. There is some sugar. There is some sugar. There is some sugar in the kitchen, ok? There is some sugar, porque es un conto. Hay un poco de azúcar en la cocina, ok? There is some sugar in the kitchen, ok? Perfect. ¿Qué más, chicos? Vamos a ver. Let's see. Is there cereal for breakfast? Sí, también, Jan Cielo, ma. Muy bien. Eso es en cuanto a la forma interrogativa. ¿Estamos bien? Sí, is there, sería, is there some cereal, right? Un poco de cereal para desayunar. Acuérdense que es un conto, alright. ¿Quién más? ¿Cuál es? Dichel vio las mías. Es que yo tenía para dar el micrófono. Pero sí, yo recuerdo que se lo dice. Sí, vi las, vi las suyas, sí, las, las. La de apple y la de kale. Sí, vaya. Pero tiene que ponerle ese al apples, ese hitalina. Ah, vaya. There are some apples in the fridge or in the kitchen, right? There is a cup of coffee on the table. Vamos a ver. There is an apple. Este Magali. Magali lo tiene que mandar en el chat de la meeting, Magali. There is a hamburger in my kitchen. Sí, está bien, Candy, así es. There is a hamburger in my kitchen. Excellent, right? Is there an apple in the tree? Sí. Vamos, vamos, chicos. Nobody else? Vaya, ahora. Sí, el mío, teacher. Oh, bien. Excuse me, teacher. Vaya, este, Roland, ¿ya le dije a usted qué es lo que debemos de poner, Roland? Por aquí lo vi y dije la suya. There is some sugar in the kitchen. Hay algo de azúcar en la cocina, ¿ok? Debo de ponerle son, que significa algo, porque es contable noun, ¿ok? Vamos a ver. Let's see the other ones. Vaya, ahora que hicimos la positiva, hagamos la negativa. ¿Qué es lo que le tenemos que agregar a la negativa, chicos? Solamente le agregamos la palabra not. Y acá estamos utilizando la contracción, ¿verdad? De la palabra not. En este caso quedaría, there is a pen on the table. No hay un lapicero sobre la mesa. There aren't any pens here. No hay ningún lapicero. Ninguno de los lapiceros aquí, ¿ok? There isn't any juice in the fridge. No hay nada de jugo en el refrigerador. Any significa nada, ninguno. Nada, nada, ninguno. Any, ¿ok? Some significa algo y any significa nada o ninguno, ¿ok? Este any se ocupa para cosas negativas. O sea, lo vamos a ocupar para oraciones negativas. Eso lo vamos a ver más adelante. Any significa nada. Any, nada o ninguno. Any. Es esta que ven acá, miren. Vamos a ver, permítame que quiero poner el puntero. Vamos a poner el puntero. Vamos a poner el puntero. Vamos a ver. ¿Estamos bien aquí? Vaya, mandemos la negativa, chicos. La negativa. La negativa. La negativa. La negativa. Ah, vale. Ay, Titi. Ahorita. Usted puede utilizar there isn't o puede utilizar there is not, ¿verdad? Como usted gusta. Puede utilizar la forma larga o la forma contractada. Las dos son válidas, ¿ok? Quedan. Ve. De. Ah, no. De. 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 Not. open the door open the door se puede there is not open the door no hay porque no hay de la puerta verdad están bien las mías si usted quiere decir que no hay ninguna puerta abierta usted puede decir there isn't any open door no hay ninguna puerta abierta vamos a ver permítame ahora te la veo there isn't there isn't apples there isn't apple ok vaya este there isn't no puede ir aquí Rachel porque tenemos un plural acá there aren't apples in the supermarket ok there aren't vamos con el siguiente there aren't tomatoes in the fridge muy bien excelente Katherine Amanda there is not there is not in the fridge pero there is not que Amanda que es lo que no hay en el refrigerador hay que ponerle que es lo que no hay ok de lo contrario está súper bien Magali there is there is an apple sería acá porque acuérdense que el otro nombre comienza con una vocal entonces usted va a decir there is there is an apple there is an apple an apple right in the fridge is there an apple in the tree right la pregunta está súper bien lo único que usted tiene que agregar acá en el en el ¿cómo se llama este? en el en el artículo ¿verdad? indefinido una an porque la siguiente palabra es apple y comienza con una vocal quiere decir que yo voy a utilizar an an apple ok y si es plural tiene que utilizar are si es singular es is ok ok Italina there is not an open door in the house puede decir ¿verdad? aquí le hace falta también there is not an open door an determinante indefinido ¿verdad? porque el open comienza con una vocal entonces usted tiene que ponerle acá ¿verdad? y open sería en pasado open it puerta abierta ok y la otra última que le mandé teacher there is no apple in the refrigerator ¿cómo se dice refrigerador? refrigerador refrigerador there aren't or there is ¿cuántas manzanas? ¿es singular o plural? es que aquí no lo tengo vaya George there isn't a book on the sofa muy bien George excelente there aren't apples in the supermarket así es Rachel muy bien there aren't dough in the farm vaya le hace falta la S este George ¿por qué? porque estamos hablando de plurales ¿verdad? muy bien vaya there aren't hamburgers in my kitchen ok also the same right you have to add the S because we are talking about plurals ok Candy Amanda Amanda ok there is not some milk in the fridge ok no hay leche en el refriador está bien puede decir some milk ok Scarlett there aren't butter in the fridge there aren't no puede ser porque butter es un contable acuérdense que con un contable nom ocupamos la forma del verbo to be is so sería there isn't butter in the fridge no hay margarina en el refrigerador ok ¿alguien más? ¿alguien else? there is not apple in the refrigerator acá tenemos que utilizar el artículo a una manzana porque estamos hablando de una sola there isn't or there is not an apple in the refrigerator italiana Roland ok there aren't strawberries on the table muy bien excelente Roland así es está muy bien su oración there aren't strawberries you are well well done muy bien hecho Scarlett there is some butter in the fridge ok muy bien excelente bueno muy bien hecho next who else who else guys what is 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 isn't no it's not es la contracción de it's not que no es o no hay no está ¿verdad? ok dice Giovanni there isn't any eggs in the fridge muy bien excelente Giovanni buen trabajo excelente trabajo así es well well done ok muy bien hecho que más Wills nobody else vaya ok chicos ahora vamos con la forma interrogativa qué pasa con la forma interrogativa siempre siempre aplica lo que es la posición ¿verdad? así como el verbo to be para hacer preguntas así es con los demonstrative pronouns ok en este caso el demonstrative pronouns va a ser la función como del sujeto si yo tengo una afirmativa que dice there is a cat on the chair que dice hay un hay un gato sobre la silla si yo quiero pasarlo a pregunta yo voy a decir is there a cat on the chair solo cambio la posición del verbo to be y la posición del demonstrative pronouns y le agrego la cuestión mark en este caso al final ¿verdad? entonces yo voy a decir en fusilaje singular is there a cat on the chair hay un gato sobre la silla yes there is o no there isn't right puede ser la respuesta corta yes there is o no there isn't right y también la tenemos con la forma plural que en este caso es la forma del are dice there are cats on the sofa hay gatos sobre el sofá ahora bien si yo la quiero construir a interrogativa yo voy a decir are there cats on the sofa hay gatos sobre el sofá yes there are no there aren't no there aren't excellent así es let's see with the others si yo digo lo de Andy como perdón no lo escuché vamos a hacer ahorita lo de las preguntas de eso de como está lo del gato eso ahorita exacto si la forma interrogativa Roland y la respuesta ay no ojalá que no me haya salido no me quiero salir are there le falta una George are there dogs in the farm are there dogs in the farm yes there are o no there aren't ok suelo agregarle la e ahí George ok scarlet is there garlic or a garlic verdad a garlic in the kitchen un ajo ¿verdad? acuérdense que el ajo es contable si usted quiere poner este are there garlic solo le agregan a ese pero ahí le hace falta a garlic ok yes there are ok George thank you so much for your your answer ok thank you so let's see the other ones are there hamburgers in my kitchen yes there are o no there aren't de lo contrario está súper bien su oración Candy excelente solo le faltó la respuesta ok thank you so much next Luis ok are there eggs on the table yes there are no there aren't excellent job ok bien hecho chico así es muy bien Luis who else que más vamos a ver let's see let's see let's see vamos chicos vamos 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 su puedes su puedes su puedes ustedes pueden ok go 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 vamos vamos you can do it is there is there al medio is there a bird in the box ok creo que te está corrigiendo también in the box in es dentro de la caja ok y le borramos un is después de there only is is there a bird in the box exactly así es yes there is oh no there isn't right next ok next ok italiana are the children in the sofa están los chicos en el sofá en este caso si no there aren't ok perfect ok george no isn't ok perfect is there a book on the table si amanda así es yes there is no there isn't right this is the answer remember that ok perfect perfect job excelente trabajo Amanda ok the next 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 somebody else alguien más nobody no ok perfect so let's continue guys bueno acá están las contractions ¿verdad? y acá también tenemos cómo hacer preguntas con how many y los este demostrative pronouns ¿verdad? pero esto lo vamos a ver más adelante porque si no lo voy a confundir ahorita ahorita solo vamos a ver cómo hacer las normales y acá está más específico cómo usted va a hacer la estructura de cada oración mira acá tenemos there is en there are dice there tenemos la manita acá si nosotros vamos a ocupar los singulares que significa only one thing cuando nosotros hablamos acerca de solo una cosa there are cuando hablamos de dos o más cosas aquí está bien explicado y tenemos los siguientes ejemplos dice there is a boy hay un chico there is a book hay un libro there is an apple hay una manzana there is a car hay un auto there is a woman hay una mujer ¿verdad? ahora let's do it with the plural ok and we have there are two oranges hay dos naranjas there are three people hay tres personas there are five glasses hay cinco vasos ok there are six women ok hay seis mujeres there are four girls hay cuatro chicas ok in this case you are going to use the form r with the two or more things when you are going to talk about the two or more things right and you are going to use there is when you are going to talk about one things and you have some examples ok if you want you can take a picture and you can send it to a subgroup in order to have it this is better explain it ok es mejor explicado este este mapita me avisan cuando tomen la capturita please vamos a ver que me mandó ok Carla are there potatoes in the dish ok yes there are no there are muy bien excelente Carla así es buen trabajo Carla perdón se me había desconectado el audífon no worries ok vaya ok ya la tomaron some of you ok thank you so much ahora vamos a hablar acerca de los quantifiers guys quantifiers que son los quantifiers son aquellos que estábamos hablando los quantifiers son aquellos que nos aumentan que nos dicen cuánto es la cantidad pero no especifican este exactamente el número nos dicen que hay una cantidad existe una cantidad pero no nos dicen exactamente el número de cosas que hay ok y tenemos el primero que es much much significa mucho tenemos many que también significa muchos ok o cuantos verdad y también tenemos a loro que significa muchos también la única diferencia de estos tres quantifiers es la forma como nosotros los vamos a utilizar o el contexto en el cual nosotros vamos a utilizar cada uno de ellos por ejemplo much lo vamos a ocupar con nombres no contables ok y tenemos acá water sleep verdad etc etc dice how much does it cost cuánto cuesta ok she didn't have much homework last night ella no tuvo mucha tarea en la clase la clase pasada verdad o la noche pasada only used for questions negative sentences used with un quantifier things much lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de oraciones negativas oraciones o nombres no contables y preguntas ok en esos casos vamos a utilizar much ahora bien tenemos many many es usado para cosas contables o nombres contables y también es utilizado con preguntas y también para referirnos a oraciones positivas y oraciones negativas ok quiere decir que ese también lo podemos utilizar desafuado y el oro que significa lo mismo lo utilizamos para todo lo utilizamos tanto para oraciones negativas positivas y para preguntas lo único que este chico lo vamos a utilizar solo en cuestiones informales en el habla diaria verdad pero si usted va a hacer un escrito o va a escribir algo un papel un documento un reporte usted no puede utilizar al oro porque al oro es informal solamente puede utilizar much o puede utilizar many ok por ejemplo tenemos unos ejemplos como nosotros no tenemos muchas cosas que hacer este día how many siblings do you have cuántos parientes tienes tú cuántos parientes tienes tú how many siblings do you have I have one three four five six eso es un quiere decir que lo utilizamos en nombres contables right y también tenemos a lot of que era lo que le está diciendo que se usa para positivos negativos y para preguntas con anything subject con cualquier cosa tenemos he has a lot of friends I didn't have a lot of trouble on the exam yo no tuve muchos problemas en el examen did you buy a lot of supplies for the party compras suficientes cosas para la fiesta etcétera 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 esto es un poquito complicadito yo sé que eso es como que algo confuso pero media vez usted le agarra el ritmo usted es super super nice right lo puede hacer much para preguntas y oraciones negativas y nombres no contables many para oraciones positivas para oraciones negativas y para nombres contables ok y preguntas ahora bien vamos con a lot a lot se ocupa para todo lo único a lot so acá está es que no lo veo espéreme que no sé qué hice yo porque solo la veo a usted y a como se llama a rené a usted pero no veo nada de lo que está presentando qué sería lo que le toqué no sé no sé no sé cómo estar los tres nos vemos ahí qué sería quizás le puso la vista como cuadrícula no sé something like this no sé entonces decimos que el oro se escribe a lot of ok si usted va a ocupar el oro puede ocuparlo en preguntas en preguntas en oraciones positivas oraciones negativas y cosas contables sino contables pero eso sí no lo va a ocupar en documentos formales ok eso téngalo siempre en mente ok yo sé que hay muchas preguntas ahorita pero con la práctica lo vamos a superar ok eso es más que todo porque tenemos que aprendernos en dónde vamos a ocupar cada uno de ellos y cuál es el significado de los tres aunque el significado siempre es mucho verdad muchos 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 y tenemos algunos ejemplos acá por ejemplo tenemos many ejemplos con many there are many pens on the table hay muchos lapiceros sobre la mesa mesa there are many pens on the table ok déjenme ver lo del puntero porque les voy a les voy a marcar acá there are pens in the desk vaya there are many pens on the table on the table there aren't many pens on the table no hay muchos lapiceros sobre la mesa are there many pens on the table hay muchos lapiceros sobre la mesa yes there are no there aren't ok este es con many many lo podemos ocupar para positivas negativas e interrogativas pero con formas contables con nombres contables algo que se puede contar ok much lo vamos a utilizar con cosas negativas y preguntas nada más y con cosas que no sean contables por ejemplo there isn't much money no hay mucho dinero no hay mucho dinero porque usted no puede decir un dinero dos dineros tres dineros entonces quiere decir que la palabra dinero es no contable por eso utilizamos la palabra much no hay mucho dinero is there much money hay mucho dinero no hay hay mucho dinero yes there is o no there isn't ok ahora vamos con a lot of a lot of lo podemos ocupar para todo ese es a todo dar para positivas negativas contables no contables ok vamos y tenemos there are a lot of problems at my world hay muchos problemas en mi trabajo ok hay muchos problemas en mi trabajo there aren't a lot of problems at my work no hay muchos problemas en mi trabajo are there a lot of problems in my work hay muchos problemas en mi trabajo si hay no hay ok ahora vamos con no contables there is a lot of water in the bottle hay mucha agua en la botella o en el bote there aren't a lot there isn't a lot of water in the bottle no hay mucha agua en el bote o la botella is there a lot of water in the bottle hay mucha agua en la botella si hay no hay yes there is no there isn't ok it's clear preguntas questions por ejemplo si no bueno este es el en el otro por ejemplo del dinero si yo digo I know much money I I I I I I I I I pero acá estamos diciendo no hay mucho dinero ok acuérdense que there is te dice que si algo existe o algo está ahí there is y I don't have es como que yo no tengo el verbo tener es diferente pero también se puede utilizar much money porque no es contable el dinero entonces usted tiene que utilizar el quantifier much está bien ahora bien mire acá tenemos más específico como vamos a utilizar el much el many no puedo verlo si le pueden tomar captura y me lo regalan porque no puedo ver no sé qué hice vaya quién me puede tomar la captura chicos de qué parte la de arriba o esa voy a tentar de tomar yo permítame ok vamos a ver esta les voy a mandar esta más específica ok vaya ahorita se las envío permítanme thank you you're welcome right no sé qué hice yo acá está vaya acá tenemos más específico mire acá many y lo vamos a utilizar con nombres contables que en este caso sería positivas negativas e interrogativas y tenemos there are many pens there are many pens are there many pens y acá no tenemos nada quiere decir que con no contables no aplica y ahora tenemos much much lo vamos a ocupar con oraciones con nombres no contables pero no lo ocupamos con oraciones positivas solamente con oraciones negativas y con preguntas there isn't much water is there much water yes there is no there isn't right y al oro es a todo mire como les estaba diciendo al oro lo podemos ocupar con contables y con no contables con preguntas positivas con preguntas negativas y con perdón con oraciones positivas con oraciones negativas y con preguntas ¿verdad? pero lo podemos utilizar con no contables y con contables pero lo único que esto es para lenguaje informal no para documentos ¿ok? quiere decir que si usted escribe un reporte o se escribe una carta o algo así usted no puede utilizar a lot of porque a lot of es informal solamente me puede ocupar many o much ¿verdad que está más específico que aquí? sí sí acuérdense que la p significa positivo la n significa negativo y la q significa question ¿ok? para que no se me confunda porque después y qué significaba la p y qué significa la n y qué significa la q entonces usted ya sabe qué significa question negative and positive statement ¿ok? pero eso no es negativo y me pregunta así es solo lo podemos ocupar con oraciones negativas y con preguntas y con nombres no contables entonces también puede ser ter is muy acuérdense que siempre va a ocupar el there is there much milk in the fridge hay mucha leche en el refrigerador si hay no hay ¿verdad? ah ya oh there is much milk in the fridge no hay mucha leche en el refrigerador ok ok siempre vamos a mandar el video de refuerzo ok no se preocupen preguntitas más preguntitas chicos no vaya ok pasamos a la práctica entonces ¿les parece? para que así lo dominemos un poco más ahorita yes vaya ok voy a dejar de compartir un ratito y se las voy a mandar al whatsapp ok ok vamos con la primera chicos vamos a ver solo denme unos segunditos para abrir el whatsapp please y ya se los envío para mientras estiremos nuestro cuerpo para que nos relajemos un poco es de que este dios estar sentadito y oyendo reglas gramaticales pero es necesario acuérdense que siempre hay una clase de gramática y luego hay otra de práctica pero en este caso vamos a combinar las dos mañana podemos practicar un poco más ok ya les mandé el link entremos chicos please y yo voy a proyectar acá lo voy a compartir en pantalla que es lo que ustedes van a encontrar bueno primero que todo es una práctica de contable y no contable miren acá tenemos un refrigerador tenemos un refrigerador con muchas cosas ahí miren tenemos alimentos de diferentes índoles tanto contables como no contables ahora definamos que es algo contable los huevos son contables o no contables contables ok la leche la leche es contable o no contable no contable no contable las bananas son contables o no contables contable contable vaya la 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 miel es contable no contable no contable no contable no contable pero en este caso tenemos botecitos contable entonces tenemos que los botes si son contables puede ser un bote un tarro de miel dos tarros de miel tres tarros de miel sí podemos contables ok más no si especificamos solo miel en general no es contable ahora bien este los tomates son contables o no contables 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 ok ok aquí tenemos también tenemos jugo verdad y es surf ok entonces eso es contable o no contable contable si son en la botella exacto pero no contable si solo nos referimos a jugo muy bien ok estamos listos vamos a ver decimos acá miren vamos a hacer oraciones utilizando el vocabulario que vemos acá y usted me va a especificar si hay o no hay eso que ve que le están diciendo acá en la palabrita que tenemos a la par por ejemplo water hay agua acá sí sure yo creo que ese es como leche pero bueno nosotros decimos que water pero acá les han puesto que no hay no hay nada de agua entonces quiere decir ahora bien tenemos eggs yes or not yes ok entonces ¿cómo va a quedar la oración? yes ajá ¿cuántos huevos tenemos? ¿tenemos uno o tenemos varios? varios entonces para decir varios yo voy a decir they are there are ok there are some there are some hay algunos ajá there are some eggs muy bien ahora bien tenemos sugar sugar no hay no hay azúcar no no ¿verdad? entonces vengo yo y digo y hago la negativa que es la palabra que vamos a utilizar para there isn't ajá pero el otro los quantifiers there is there are not there there is them any ¿se acuerda la palabra any? ¿qué significaba any? algunos ninguno ¿verdad? o nada una consulta pero es que el azúcar no es contable porque no es contable porque acuérdense que el el se ocupa con nombres no contables ¿se acuerdan lo primero que les dije en la clase? que el el lo vamos a ocupar con singulares y con nombres no contables por eso es que aplica acá el porque sugar es no contable ok ok perfect so there isn't any sugar right bananas ¿hay bananas? yes si vea entonces ¿cuántas hay? hay una dos tres cuatro cinco quiere decir que hay varias hay algunas pero entonces yo voy a decir there are some algunas ¿verdad? bananas there are some bananas ahora bien is there milk? ¿hay algo de leche? yes sí ¿cuánto hay algo de leche en este caso vamos a utilizar algo de leche there is some milk there is some milk hay algo de leche ok vamos con la siguiente fish vaya pescado 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 es 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 plural y singular ¿verdad? porque pescado no cambia no le puedes poner fishes sino que es fish pero entonces no hay pescado ¿verdad? solo hay comida para gato entonces there 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 is there there is any fish there is any fish ok no hay ningún pescado ok carrots is there carrots there are carrots yes right and how many carrots do you have there one two three four four so that means are some of them right so the sentence is there are some carrots ok vaya y hagan la siguiente ustedes a ver cómo les sale okay good 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 Gracias. 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 Lettuce es lechuga. 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 lo que me están mandando la captura voy a voy a pasar la lista chicos les parece ok perfecto vamos a ver let's see alvaro honesto rodríguez ochoa por ahí está amanda de la paz thank you ana raquel campos ayala thank you candy marisela cisneros escobar césar alexander a las portillo dani antony ventura dani antony sigo esa aventura no ok vamos a ver daniel alexander villavicencio enriquez no denise scarlett montano de martinez i'm here teacher thank you ernesto salvador mejia mundo ernest ok jovani enrique garcia cortez present teacher thank you ictalina castro i'm here teacher thank you jared salvador palma arteaga no right jorge armando vázquez guevara present teacher thank you jorge jose abel molina argueta no jose adiel on off and run no ok carla roxana landaverde menjivar i hear teacher thank you katrin stephanes colero orellana present teacher thank you ligia magali vázquez martínez ligia presente teacher thank you luiz eduardo reyes present ok thank you luis vamos a ver luis rafael beltrán rogel presente teacher thank you marvin alexander lópez carranza alguien me puede notificar si marvin está conectado marvin si pero no tiene activo el micrófono ok perfecto roland cruz cañas present teacher renee francisco mendoza cárcamo por ahí viene renee rosa icela lópez hernández presentí thank you jancy lisette alemán rubio ok vaya chicos ok thank you daniel y dani anthony no están conectados chicos daniel alexander ok daniel alexander vamos a ver daniel alexander dani anthony no 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 right ok joshua adiel daniel alexander joshua adiel o no fredurán no no ok perfecto bueno ni modo anyway maybe next time right vaya entonces chicos los veo bien cansaditos teníamos dos prácticas más acerca de lo que estuvimos viendo para afinar lo que es y lo de los y lo de los este pero lo vamos a dejar para el día de mañana estamos ya sobre tiempo y los veo bien cansados yo sé que estos son temas difíciles verdad como es que todo son como tres temas pero se tienen que memorizar para ver dónde es que vamos a ocupar el much el many y lo de las este al oro pero ahí todo eso yo sé ya entiendo los veo cansaditos no me queda más pues desearles una feliz noche y nos vemos el día de mañana primeramente Dios para poder continuar con el tiempo más que todo con la práctica ok 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 good night good night good night everybody take care and have a nice dreams good night good night see you tomorrow guys bye bye take care good night good night Magali good night 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 good night